¿Cuáles son las celebraciones del mes amigo? Acá han festejado sus días. El domingo México celebró el día de la consolidación de su independencia que fue el 27 de septiembre de 1821, la cual se inició con el grito libertario del 15 y 16 de septiembre de 1810. Durante 11 años hubo una terrible guerra en México y al final México logró su independencia. Entonces México era un país tan grande que llegó a abarcar a Filipinas, a Cuba, a la mayor parte de América Central y a la mitad de Estados Unidos. El sábado fue el día de la bandera de Ecuador y recordamos que sus tres colores amarillo, rojo y azul son los mismos de Colombia y Venezuela con los cuales formaron parte de la Gran Colombia. Y el domingo los dominicanos celebraron el día de las Mercedes. Claro, esto fue el día viernes, pero los dominicanos siempre lo tienen que celebrar los domingos y así lo tuvimos a los dominicanos en acción en un restaurante. Ahora mismo tenemos otras importantes celebraciones religiosas. Es el día del perdón de los judíos y recordamos de que en este país los que primero empezaron a hablar español y portugués en más en las calles fueron los judíos sefaradistas expulsados de la península ibérica al mismo tiempo que Colón zarpó para las Américas. La sinagoga española y portuguesa es la más antigua continuamente abierta de todas las de Europa y de esta comunidad salieron gente como Benjamín de Israel y primer ministro británico y fundador del partido conservador. Otras celebraciones religiosas tenemos en el mes amigo, por ejemplo al inicio el día 8 es el día de Extremadura, de Asturias y de Andorra ligados a patrones católicos y cerramos el mes amigo con el día de Nuestra Señora Aparecida que es la patrona de Brasil, el país iberoamericano más grande que existe y el país católico más poblado que hay. Los cristianos evangélicos no celebran estos, pero gracias a la comunidad cristiana de Londres, a la alianza pastoral, el mes amigo se fue imponiendo. Si no fuera por la comunidad cristiana de Londres, nuestra comunidad no ha sido logrado reconocer en los formularios porque ellos lograron hacer las grandes asambleas con Boris Johnson y otras autoridades, presidente de la asamblea de Londres y de su lugar se logra la gran marcha del 2009 en mayo que logramos el reconocimiento de nuestra comunidad. Siempre iniciamos el mes amigo en las iglesias evangélicas brasileñas porque es el día de Brasil y lo terminamos en la capellonía latinoamericana en la catedral de San George para tratar de hermanar a los evangélicos, a los católicos y pasando por los judíos. Así queremos unir a todos los sectores de nuestra comunidad. Mi nombre es Isaac Vigio, soy uno de los coordinadores del mes amigo y les deseo a todos ustedes que pasen una feliz cifista y sigamos adelante impulsando el mes de nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.